Salom, conta esta historia Rabi Aaron Levi, que es un grande palestrante en el Eretz Israel y le cuenta la siguiente historia. Cuando él estaba en el Echivá, quien cuidaba y era responsable por la cocina de un Echivá grande de muchos alumnos era una mujer viúva. Y la mujer viúva, obviamente, con mucho esfuerzo se esfuerzaba para trabajar en el Echivá, tenía su casa por su vez, y el Roshi Echivá, que no podía pagar un salario muy alto, un salario normal, entonces él quis ayudar a viúva y dice para ella lo siguiente, de forma respetuosa dice para ella lo siguiente, usted conoce muchas personas que tal vez necesitan comida, entonces todo lo que sobra en el fin del día, usted lleva para casa. Y así el Echivá sabía que si ella realmente iba a necesitar para casa, iba a llevar comida para sí, iba a llevar y si no iba a distribuir para otros también. Y la mujer ficou muy feliz, muy bueno. Un detalle día, vamos llamar, llega un joven de Echivá, vamos llamar a él de Reuven. Este Reuven llegó un poco atrasado en el refeitório y no tenía más comida, entonces él fue para la cocina y dice para la mujer, dice, la señora puede me dar comida que yo no comí aún, no almacé, entonces dice la mujer viva, disculpa, pero creo que acabó todo, entonces veamos si nos sobró algo encima de las mesas. Y ahí este rapaz ficou nervoso y comenzó a gritar. Dice que acabó, no acabó nada, usted quiere guardar para llevar para usted toda comida que sobra, yo quiero un plato de comida. Seis vieron, comenzó a hablar con los otros, ella está diciendo que acabó y realmente no acabó. Y envergonió la mujer, muy mal. Pasan unos años, Reuven casó. Reuven casó y se pasan 15 años, mis caros amigos, 15 años Reuven no tenía hijos. Reuven tenía un amigo llamado Jaime. Jaime un día le llamó a él, que sabía de la viúva, después de 15 años. Y dijo, quis incentivar a él, Reuven, escuta, tal vez, vamos tentar, usted está indo a un médico seguramente y hizo tratamientos, etc., pero si no tiene hijos, tal vez haya alguna cosa aquí por atrás. Entonces, ¿no sería interesante preguntar para alguien por causa de la vez que usted ofendeu a la viúva, etc.? Y Reuven aún dice, pero yo tenía razón. Él tenía comida ahí adentro, él apenas quería guardar para casa. Y Jaime, que era amigo de Reuven, dice, pero tal vez, ¿qué importa preguntar? Vamos preguntar. Tiene que leer Israel. Tiene rabanime importantes, ¿por qué se no pregunta? Bueno, así Reuven, medio aceitando, ¿no? Foran del famoso Stiepeler. Stiepeler es Jacob Israel Kaniewski, el padre de Rav Haim Kaniewski. Hoy ya está el Stiepeler fallecido. Y el Stiepeler, él tenía horario de recibir a las personas, pero él no escuchaba. Tiene un problema de audición muy fuerte, y las personas escribían un papel con un problema o con un pedido. Y ahí ellos contan toda la historia para el Stiepeler. Y cuando el Stiepeler comienza a leer, él levanta la vista, queda blanco y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y solo repetía esa frase, repetía cuatro o cinco veces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de vergonar una viúva? ¿Cómo es posible? Que ellos ya entenderon la respuesta. Entonces, ellos salieron de la y dice a Reuven, tiene que procurar esta viúva, ¿dónde está? Ya no trabajaba, le ama más, ¿no es chiva? Y hasta que acharon la mujer y Reuven fue a la casa de ella. Cuando Reuven llega a la casa de la viúva y pide disculpas, la mujer dice para él, ¿cómo puedo decirte disculpas? ¿Cómo puedo decirte disculpas? ¿Cómo puedo decirte disculpas? ¿Cómo puedo disculpas? ¿Cómo puedo disculpas? No corazón dentro, él sabía. Entonces, él percebió, hablando con la viúva, que tenía un de los hijos de esta mujer viúva que tenía dificultades en los estudos. Entonces, Reuven dijo para él así, ¿cómo puedo decirte que yo hago un trato con usted, usted me perdoa completamente y yo ayudo su hijo a salir adelante en los estudos, mejorando sus estudos? Y así combinaron y la viúva realmente perdoó y obviamente se conoce el fin de la historia y que tuvo mérito de tener hijos, Reuven. ¿Qué nos dice eso para nosotros? Y, en verdad, antes, ¿qué nos dice para nosotros? ¿Dónde nosotros tenemos eso? Una dica en relación a ese comportamiento, a esa frase que se dice, ¿cómo es posible? Pero allá está Shavua. Pero allá está Shavua, está escrito así, capítulo 30. Y Rahel viu que él no tenía filhos, Leá ya estaba en el sexto filho. Leá estaba en el sexto filho. Y él no tenía filhos. Y él sabía que cada filho era una tribu de Israel, era aquella tenía que tener un mérito de un filho. Y dice, va a tomar el Yaacov, dice a Rahel para Yaacov, va a la Ibaní, me traes filhos, si no, prefiero morrer. Y peor me empezó a muerte a mi mamá y que no tenes filhos. Y dice el versículo, va a dejar af Yaacov ver Rahel. Y yaacov ficou nervoso con Rahel. Va a dejar af de lo que manohi, yo estoy en el lugar de Dios, hacer maná mi mech privaten que evitó, privó de usted tener filhos. Y dice el Jajamim, maná mi mech privaten. El problema no soy yo, el problema es usted. Yo tengo filhos. Dice el Jajamim en el Midrash. Yaacov aquí fue cobrado. Así usted responde para una mujer sofrida. Dice el Jajamim en el Midrash Baruj Hu. Jajamim, juró Hashem, que sus hijos van a acabar se postrando para el hijo de ella. Así se responde para una mujer sofrida. Por más que usted tenga razón, así se habla para una mujer sofrida. Y aquí tenemos la dica de esta época. ¿Cómo es posible envergonhar una viúva? Lo que nos dice para nosotros es lo siguiente, muchas veces las cosas no andan. No andan. Trava aquí, trava lá, trava, trava. Tal vez, refletir e pensar, tal vez a gente provocó algún prejuicio moral, o até físico, o até monetario para alguien. Y esto está provocando estas travas, que las cosas no andan. Vamos hacer un shabonanefesh. Y tal vez, y aprender desde la historia de Reuven. Y lo que Yaacov, aquí fue llamado a atención, que tal vez las cosas no andan porque tiene algún motivo. Está bueno. Todas las cosas son minashamayim. A gente reza, se esforza, y todo más. Pero a veces hay cosas, Benadam lejaberó, que provocan estas travas. Entonces, vamos a una dikada prasha, prestar atención isto. Shabbat shalom.